Iniciamos a ritmo de trompeta solo para calentar motores Queen's Palace Sale El Super Miguelón ¿Quién? El Super Miguelón Así iniciamos Vámonos a la pista Huepa Huepa Ya llegó Latin Fire La Gaby, la Gaby, la Gaby Vamos a llenar esa pista trompetita Sale Sale Bienvenidos al sabor Que suele la cumbia Del Miguel Así iniciamos Sonido La vida sonidera Y el sonido El sonido que toca chido Vamos a bailar Sale Dale Ahora Venga el sabor De Niu Bros y vi salimos Aquí llegamos Con Miguel Sánchez Ya nos reportamos Toda la maldita mugre Y más mugre Todos los primos de pase Huepa 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 Gran familia mexicana Caspi El violín Ese pesadilla Escuadrón Ese chopar Ese cuaguamo Borrego Chapulín El zancudo Y ya bolita Porque Maldita mafia 27 Street Mueve tu follera Todo el barrio 5 de mayo Es sabrosa Hoy presente con sonido Mueve tu follera Milla bonita Toda la mugre de Nacos Barrio Sale Sale Suena el tambor Ni truenos ni lluvia nos destiene Todos los primos de pase Y presente Toda la gran familia mexicana La mugre Hoy presente apoyando La que representa A los tremendos de la gruba Desde Lakewood New Jersey El tambor Y Pa 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 Y un plus win Toda la 5 de mayo Presente con sonido Mugre y mas mugre Huepa 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 Ah pero que sabor Huepa 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 Entre muertos y esqueletos Cuando llega la mugre Todos los primos Todos se quedan quietos Mugre Ese Marli Ese Garrocha Pinocho Cocotas Es Casper Es Knackler Violín Santana Ardilla Perico Ese Chamaquito Gorra San Cuno Chacán Chilango Todos que faltaron Es lo Todas las pesadillas primos Maldita mugre Toda la mugre y mas mugre Toda la 27 estoy presente Maris Maris Doñero Cuanto pero cuanto sabor Trompetita La Mari La Mari La Mari Ortiz La Tremenda Mari Y todos los Y todos los Tremendos de la rumba Un grito de guerra Sale 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 En la vida no hay de otra Tomar vino Fumar mota Correr con suerte Y esperar la muerte Por lo tanto soy primo y mugre Hasta la muerte Toda la gran familiota En grande Es Chorri Corrego Torta Ese Zancudo Terry Macera Capulín Chacal Ese Popeye La mugre y mas mugre Toda la gran familia El Violín Casper Pesadilla Escuadrón Primo Maldita mugre El difunto Gorras Primo 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 Pugre Pugre Mueve tu potera Mi niña bonita Mira pero que sabor así iniciamos Sale De Manhattan salimos a Queens Palace llegamos Toda la nueva era Toda la nueva Era, era, era Con el sonido El sonido que toca Chido Ya nos reportamos Vámonos y que suene Imparable Morales Johnny Galvin Scrappy Kevin Toribio Centavito Jey Ortega Capit Vázquez El Danny Stupid Ese Mr. Panda Chel Chivo Sonido impacante Rafael Solís Henry Hernández Lady Sony Marianita Chaparrita Smiley Famoso Chamaco Vámonos y que venga el sabor Vámonos y que venga el sabor Sale Y ahora Muchos carnales La que representa Más morirán Otros más llorarán Pero siempre hay una esperanza Por que vivir Por que vivir Y llorar Por que nuestra historia Chanquitos Club Tienen que continuar El Twinkie El Maleco El Títere Güero Más no Más morirán Más morirán De puro corazón Tremendísimo Beto Junior El roga, 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 roga Guilleto Vázquez, Poncho Pérez, Cherokee Memo Mix, Paulino Galindo Tapit Basi, Tapit Limón Famoso Peter Todos los más típicos de la cumbia Marín, niña bonita Te gusta la cumbia Teddy y Jersey salimos Queen llegamos Esta noche contigo Ya nos reportamos Y cantarle el Smoky La Jenny, la Jenny, la Jenny Pero la Jenny cadena Es el Lobo, Popeye, Hugo, Miguelón Ivancito, Pablo, Penny José Lito, Marcos Flores John Fernández, Pequeño Scrapi El Toro, Ángel, Johnny Esa Peñita Anita Cortés, Paraónico Latino Con el sello Ferró Trompetita Seos Seos Para que quiero un corazón Si me lo van a lastimar Como lo hiciste tu amor El día en que dijiste adiós Un corazón es un dolor Yo no he podido comprobar Me he ido mal en el amor Para que quiero un corazón Para que quiero un corazón Para que quiero un instruments